El secretario de Educación Oscar Jaramillo se reunió con el grupo de intérpretes de lengua de señas de la institución educativa CAS para anunciarles que desde hoy están contratados directamente por el municipio. Es así como se garantiza la atención a la población con necesidades educativas especiales. Como todos los viernes en la plazoleta del Centro Popular Comercial se realizó el Mercado Campesino, programa liderado por la Oficina de la Gestora Social y la UMATA que dinamiza la economía de pequeños productores agrícolas de los seis corregimientos de Barranca Bermeja. Hasta el próximo 21 de octubre en la Secretaría del Consejo Municipal estarán abiertas las inscripciones para quienes deseen intervenir en el Cabildo Abierto por la noche aterrización de la refinería de Ecopetrolio en Barranca Bermeja que se realizará el 24 de octubre en el Coliseo Luis F. Castellanos. Los interesados deben presentar por escrito su intervención. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social ya inició el proceso de entrevistas a las personas que se postularon para hacer parte del grupo de instructores de las escuelas de formación artística y cultural en las áreas de artesanías, música, literatura y artes, entre otras. Representantes del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó la guía metodológica de políticas públicas a funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación con el propósito de ser tenida en cuenta en el seguimiento al plan de desarrollo.